y ahora del partido 0 a 2 fuera y abraham volcando el balón en banda izquierda para tiago desde luego ha contribuido notablemente a mejorar la imagen de su equipo en esta segunda parte así que tiago aguanta el busco el centro el recorte otra vez el centro con la izquierda en el exterior para los diales excelente para donde el remate de cabeza de mati tocó en un defensor sacó alex muy bien la jugada de bueno el día de tiago el centro de matito acá en tomás fenomenal la intervención de álex para salvar a su equipo está muy ágil muy rápido y ha metido muy bien la mano y y que hacer con el balón no yo creo que se le han las ideas se le han nublado se acaba de entrar en esta segunda parte y jugando por el centro tiago tiago que mete el pase interior y 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